Las áreas municipales de medio ambiente y deportes han anunciado una inversión para mejorar la eficiencia energética en las dependencias de la piscina climatizada de El Rodeo. Se trata de unas mantas térmicas que van a permitir, sobre todo en la época invernal, mantener la temperatura del agua más tiempo y así ahorrar hasta un 10% del consumo que generan estas instalaciones. La última inversión que hemos realizado en la piscina es la colocación de unas mantas térmicas. Las mantas térmicas lo único que hacen es mantener el agua de la temperatura de los vasos comunicantes, es decir, para que todos los ciudadanos entiendan, el agua caliente a nosotros nos llega a través de las placas solares o la caldera de gasoil, llega el vaso comunicante y a través de ahí sube ya tanto a la piscina grande como a la piscina pequeña. Entonces, al estar en esos vasos comunicantes, ahora en verano no tanto, pero en invierno, la diferencia de temperatura del agua referente al exterior es muy elevada, mucha diferencia, y por tanto, digamos, se pierde calor y entonces le tenemos que pegar un empuje ya sea con las placas solares, pero sobre todo con el tema de la caldera de gasoil. Entonces, al colocar esta manta evitamos ese efecto térmico y por tanto conseguimos un ahorro importante, sobre todo en la temporada de invierno, con la diferencia de temperatura, ahorrando incluso una estimación de un torno a un 10%. Además del ahorro energético, este sistema va a facilitar que se reduzca la condensación en la piscina, lo que mejorará las condiciones ambientales de las dependencias. El no tener las mantas térmicas, el vapor, la condensación que se producía, tanto en la sala de máquinas como aquí en la piscina, donde disfruta todos los ciudadanos del ejercicio de la natación, pues eran más condensados, se producía incluso a gente que a lo mejor tenía un poco de asma y le costaba mucho más respirar, aunque la ventilación funcionaba, pero la condensación seguía estando presente. Con estas mantas también conseguimos disminuir ese efecto, haciéndolo casi inapreciable. La coordinación de las áreas municipales ha sido total en esta actuación y el ahorro que se consiga con esta inversión se va a reinvertir en continuar mejorando estas instalaciones y, consecuentemente, el servicio que se presta a la ciudadanía. Estamos coordinándonos para llevar a cabo numerosas medidas que nos ayuden a tanto renovar todas las instalaciones que tenemos para ser más eficiente, poder seguir dando a la ciudadanía un mejor servicio sin tener que gastar tanto y, de este modo, poder reducir costes y reducir el consumo energético que hay en la piscina, por ejemplo. El objetivo es recortar gastos, por un lado, para poder invertirlos y seguir mejorando infraestructuras para que todos los ciudadanos del pueblo de Coim puedan beneficiarse de ello.